La persona sobre la que acabo de visitar está en la sala de hoy, a la atención de la semana que es Emilio Martínez, que nos contará a los tres interesantes, y acá en la mañana me voy a poner una risa, quizá la persona que mejor conoce esa risa tan en la barcada como es la que es el grupo de ustedes. Y si la persona me permite, la idea que tengo para un poco fijar a andar y fijarla, es una línea de tiempo, si nos sumamos y caminos a ver, desde el inicio hasta ahora, 40 años, quizás que durmé, el día de hoy, para que haya estudiado en el cariño del año 2014. Y vamos a ir parando en esta zona a aprovechar lo que tiene una cosa muy interesante en esta mesa, para que haya un aporte sobre la lucha de arena, esta particular que se alimenta horas, y que en la hora de salirnos más a ver, y tanto está miscelada por la hora de esta horita y poco que tenemos. Así que, los demás que quieran, nos ponemos en situación, nos quitamos todo, y llegamos un poquito de tiempo a ver, a que haya considería que tenemos. Desde diciembre, desde el cuarto de su vida, nos seguimos, y empezó una forma de comprender su salud. Vamos a hablar y humildad en su trabajo. Así es, yo creo que vienen a venir a escucharme. En primer lugar, antes de responder a lo que me están diciendo, y que iría agradecer, como no, a la Peña del Latiguillo, al Ayuntamiento que tenemos aquí a los locales, para reunirnos, y hablar del deporte que nos gusta. Ese deporte que está por arriba de sentimientos políticos de distintas cuestiones personales y que en definitiva nos une a todos y como damos, la Polina y la Pérez porque desde pequeño la mayor parte de nosotros hemos tenido, hemos vivido en nuestra familia, hemos ido salgadando y estamos viviendo en todas aquellas personas que nos rodean eso es un poco lo que me gustó a mi una cuestión es que es constante tanto a Toni como a mi, principalmente mis dos hermanos pues no tuvieron tanta pasión por el mundo del motor pero nosotros vivimos desde un chiquitito, acompañábamos amistades en todas aquellas carreras en las que participaba incluso desde antes de poder caminar recuerdo aquella Rally de Madeira como no había el circuito urbano, también en Tenerife y todas las carreras que se hacían los primeros circuitos que se hicieron en los delitos en la avenida marítima hasta San Cristóbal en fin hay una historia ahí que es muy bonita y que por suerte hemos tenido personas que han ido recomiendo los testimonios de esa historia del automovilismo que se adelanta tanto todos los tiempos más vano tenemos un amigo de Gran Canaria que es pionero en España y el automovilismo en Canaria sin duda alguna él iba a seguir siendo un referente importante entonces creo que decir como empezó mi vida deportiva pues tenía que empezar desde la cuna hasta que ya pude carnet inclusive incluso antes porque sin tener carnet pues ya hacíamos lo que podíamos hacer en aquella etapa que era participar en CAR y también como no colaborar en la organización con mi padre y el presidente ha trabajado con un grupo y ha realizado la bandera a lo mejor muchos de nosotros hemos hecho a dar buenas pruebas hemos coordinado también y hemos ayudado que los pilotos los aficionados y los organizadores puedan celebrar carreras en Canaria por tanto les hablo destinado a empezar con el coche que mi madre había terminado en carrera deportiva que es un BMW 1850 una unidad de la que se fabricaba muy poco de un poco coche y que hoy es una empresa codiciada para todos los que el mundo los que conocen lo que es el mundo de los clásicos pues saben que en un BMW 1850 a pesar de ser puro corta llegaba un vehículo muy tomado en su época venía con sillones de cubo venía con autobocantes con cajas de cinco velocidades es decir el coche bastante avanzado en su época ya cuando yo lo cogí pues no lo era tanto sin duda alguna incluso estaba ahí calabado había que un dos cinco y incluso antes de casarme con 18 años porque ya era mi novio que es pobre de muy edad temprana y de otro micropiloto pues nos íbamos a Bucalini empezamos a crear Bucalini yo creo que como un mes y medio antes de que celebrara la prueba no entiendo que sucede y en aquella época se podía hacer incluso con el coche que participaba el BMW era el coche de fruta serie tal y como salía él en su día de tal forma que tuve ponerle barra que no existía en esta época para pasar este vuelto y enlutecer suspensiones porque tampoco en aquella época las suspensiones llegaban más allá de las que tenían los coches de serie entretener tanto aquella subida en la salida también que tenía tanta tensión y tanta cadena de correr que en el momento de la salida hace 40 años en la división que pasaba pues subí tanto el régimen en el motor y no subí tan fuerte el embrague que escurrió toda la transmisión para atrás y avanzó los 3-4-3 o sea que no fue un principio brillante ni mucho menos pero sí demostrado que había mucha pasión y que había que dominar y que había que seguir aprendiendo esas cosas entonces fue una de montaña que se ve en 1800 pero no podía participar con el rally con los coches que pudiera al lado de los rally y a partir de ahí solamente pues hice creo que fueron 4 subidas con ese coche como pude hacer más y pasé a lo que fue el Corolla el Levin 1600 un coche con el que ya había corrido mano a la costa en cierto el toco que más innovaba en Toyota en esa época y posteriormente se vendió a otro particular que yo lo compré con la ayuda de la marca pero yo estaría en una etapa de los rally en la cual tanto Emilio Macías como mi mujer me acompañaron durante mucho tiempo hasta que lo que podía ser digamos médica de Lille pues tuve llega a ganar el copiloto yo siempre a lo largo de toda la historia y eso que veo aquí acompaña cuatro grandes amigos que han sido copilotos mías independiente de mi mujer como el de usted está hablando está resecando y este mismo no le he vivido muchos copilotos a lo largo de mi trayectoria de colectivo creo que soy bastante firme en las ideas y mantengo la relación con la persona que durante mucho tiempo pasa en el habitando compartiendo sin sabores que también cuestiones muy agradables y no no suelo cambiar por el disculpo y así me lo ha encarnado Carlos está joder está corriendo Carlos el campeonato de España y le pide a la interrupción la de Lucia y por tanto le pidió que tu para tener una asistencia en ese momento ¿Qué te parece el señor y para seguir esa línea de miel pues el debutante de Monsoma que tenemos la pena a subir y además de manera exitosa con la palma y otro aquí en Gran Canaria empezó a ser particular un buen libro que tienes poniendo en Gran Canaria ganando ¿Cómo recuerdas esa capa de Noce Mari en el agente de Arlanda? Pues yo he sido copiloto solamente con dos personas la fue con Téve Gonzón sin duda no me la pasión que que traerá desde la construcción yo creo que aquí hay pocos que recuerdan en su forma de conducir en un piloto muy agresivo muy espectacular y que siempre tuvo buenos coches mis padres y ellos estaban con una relación de amistad importante y en esas cuestiones me permitió la posibilidad de estarme junto a él y ser copiloto y para mí que no en aquella que ya no había el juego para aprender a conducir tú te estimabas mucho por ejemplo cuando decías mi padre cuando te llevabas un lado a otro un poco rápido tenía su forma de conducir y hacía falta algún complemento más y el complemento de Téve Gonzón un tiempo al descanse fue para mí muy importante aprendí muchas cosas de él y también pasé mucho miedo al lado porque era un piloto muy fogoso y había gente que lo conocía muy bien entonces cuando íbamos a salir a un tramo venían y me comían la abeja que se llamaba y notabas que eso a él le afectaba era una persona que era muy muy emocionada y normalmente pues lo que le decían los demás tenía el caso de Héctor de la Guerra yo recuerdo momentos muy agradables o como no las más agradables de esas dos victorias que tuvimos en Gran Canaria y en el Pato pero sobre todo lo que me recuerdo es esos momentos tan agradables y tan divertidos que pasé con él y que me sirven para mucho en aprender en lo importante todos los deportes que son tener el dinero maestro adecuado y luego autoconvencerte a ti mismo de que si puede no puede estar preparado para practicar un deporte